Música Tú quisiste estar ahora, dijiste que hizo esa duda que se terminó, después que todo te falló o que te quedas, y 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 te quedas Pero tú no piensas que mi amor, por siempre me olvido y exiges mi cariño, de veras, lo siento, no podré volverme a grabar por ti Música Solo espero que entiendas que un amor Música 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 Música